Un momento Me toca un momento Que leñazo Queda un enemigo ¿Pero si no te da? No Uy, que peinado Que tango es el enemigo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto se parece más al punto Es que es muy bien ¿Hay gente de arriba ya? Y ¿Qué pasa? Aaaa que mal ¿Puedes jugar? ¿Lo has visto o lo has adivinado? Lo he visto y lo he adivinado No, las dos cosas a la vez no puede ser Si, intuía que iba a salir en ese momento y te he visto y te he golpeado No me distraigas ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¡Solta a donde? ¡Solta a donde! ¡Solta a donde! A ver, intentarlo No, que va ¡Joder! ¡Está abusando, tío! ¡Muérete! ¡Hijo de p***! ¡Azotocabal que mierda traidor! ¡No! ¡Que no llego! ¿Qué es esto? Si es que a caballo es peor Por que solo hay dos opciones, de arriba o de abajo, entonces es peor No, 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 no. Make it ours, make it ours. Right, as soon as this lad is bugged, I think I beat it. I want to start pushing to G just to... Hold it, hold it boys. Come on, get in there. Get in there boys, we need more of us than them. That's it, that's all it is. Come on boys, quick. She just can't see anything at all. Everyone, just get to the flag. Right now, if you're near it, just get to the pole. But they're killing us, they're killing us. Just get in there. Just get in there. That's it. Good job, though. Good job. That was slow. Oh fuck, yes, do him. I'm still in the discardies, Ty. No. I'll do you, Angie, and you'll kill me. So I'm going to use a shield in our duel. Let's go. Whoa, whoa, whoa! Look. Man. It's a pretty good attack. Oh, no! Tid in there! Yo! No! 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 es al periodismo lo que un pintor de obra está gorda al arte lo envuelve de mierda masticable y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos de la que andáis dandole! ¡Gracias, chan, chan, chan! ¡Eso mismo estoy haciendo yo pero en el online! ¡Había así, juntaba aquí a los vídeos! ¡No vamos, a ver qué hace! ¡Gracias! ¡Gracias! y se pide pero es hay poca gente que sepa el objetivo o debería defender y se pide No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, Viji! Leave him! No, Kleece is a much more danger, because he is. At the minute, IV was on his own with Volgez, you need to ca- Nice, IV.